Al respecto, manifestó que este mes de febrero se estarían iniciando con la ejecución de las obras a través del presupuesto participativo. Con el presupuesto participativo se hizo todo el proceso de asambleas comunitarias, cabildo abierto y todo está listo, aprobado, para iniciar ya a partir del próximo mes de febrero. Aunque los honorables regidores, una parte de ellos todavía, no han aprobado lo que es el presupuesto del 2024, pero la ley establece que se debe ejecutar, porque ya es lo que el presupuesto sí está aprobado en cabildo abierto. La alcaldesa ya dio las instrucciones que a partir de febrero se estaría trabajando ya lo que es todas las obras elegidas por los comunitarios. Dentro de las ejecuciones que se estarían realizando a partir de hoy, está la construcción de aceras y contenes en la sesión San José, entre otras. Tenemos, por ejemplo en San José, tenemos lo que son contenes, tenemos lo que es reparaciones de algunos espacios de cancha, tenemos otras como arreglo de centros comunales. Entonces es diversa, dependiendo del sector y las necesidades, la gente siempre acude a lo que verdaderamente ellos entienden en ese momento que es su prioridad. En otro orden, Huáscar Peña agradeció a la actual alcaldesa Susi Pérez por tomarlo en cuenta para ser vicealcalde nueva vez de ganar las elecciones municipales pautadas a celebrarse el próximo 18 de febrero. Sí, la alcaldesa, le agradecemos a la alcaldesa el gesto de volvernos a elegir como vicealcalde, como candidato a vicealcalde. Y con el poder de Dios y este pueblo, viendo las cosas que han recibido de una gestión responsable, trabajadora, volveremos a ganar ahora, si Dios lo permite. Y así el pueblo lo entiende el 18 de febrero, muy contundente las posibilidades, los números están muy buenos, le llevamos más de 20 puntos al candidato que está compitiendo con nosotros. Es un pueblo que está anhelando que siga unos cuatro años más para que sigan las grandes obras. Sobre las propuestas de la gestión de la actual alcaldesa Susi Pérez y que se estarían ejecutando de ganar nueva vez, el señor Peña detalló sobre algunas de estas, destacando la terminación de los paradores de las diferentes secciones que conforman ese municipio. Mira, dentro de las propuestas está terminar todos los paradores de todas las secciones, los que faltan. Y tenemos techado de cancha, tenemos el techado de cancha municipal donde se celebran esos torneos bastante calurosos, muy buenos, muy atractivos para los jóvenes y toda la comunidad, el techado. Tenemos lo que es canchas en el barrio Washington, una cancha deportiva, parque de las tablas, que aunque tienen uno, pero ellos entienden que debe ser movido a otro sector, ¿verdad? Entonces, todas esas son de las obras que están dentro del programa de gobierno, lo más importante. Así es que le pedimos que sigan confiando en su alcaldesa, que no duerme, no desmaya, para que las obras lleguen a este municipio.